Estamos en la Plaza del Chorro de Quevedo, ubicado en la calle 13 con carrera segunda. Hay quienes dicen que aquí se fundó Bogotá en 1538, pero realmente no hay evidencia alguna de esto. Este cuento comenzó en 1969 cuando se construyó esta plaza, pero como los guías lo afirman todos los días y hasta existe una placa que así lo dice, pero realmente es un mito más de tantos que hemos convertido en supuesta historia a fuerza de repetirlo. La fantasía ha llegado a tal extremo que hay guías que dicen sin recato que el café donde está el aviso es la única de las 12 casas que queda en pie de las que Jiménez de Quesada mandó a construir el día de la fundación. ¿Qué tal esto? Aquí también está la ermita de San Miguel del Príncipe, donde supuestamente se dijo la primera misa, pero fue construida también en 1969, inspirada en la antigua Capilla del Humilladero, que esa sí fue de veras la primera iglesia de Bogotá que estuvo ubicada en la actual Plaza de Santander. La primera evidencia sobre esta plaza data de 1832, cuando un curita de apellido Quevedo promovió la construcción de una fuente para dotar de agua a los vecinos, pero no era importante. Es más, la ciudad celebra su supuesta fundación el 6 de agosto de 1538, pero esta solo tuvo lugar, de acuerdo con las formalidades ordenadas por la corona española, ocho meses más tarde. Fue en abril del año siguiente, cuando se trazaron las calles y se repartieron los lotes entre los hombres de los tres conquistadores que se encontraron en el mito fundacional de nuestra capital. A mí me enseñaron que a Bogotá la habían fundado en la Plaza de Bolívar, pero el primer testimonio es del cronista Fray Pedro de Aguado, y no dice el sitio donde se ubicó. Solo describe un lugar llamado Teusacá, que unos han ubicado en el actual barrio de La Candelaria y otros en el Parque de Santander. Dos sitios tan distintos que no permiten tener ninguna certeza. ¿Y qué piensas tú de este relato? ¿Crees que se debe mantener este mito o debemos contar la historia de verdad? Lo único importante de este cuento es que a mí me encanta la Plaza del Chorro de Quevedo. Tiene un ambiente chéverísimo y te invito a venir aquí a disfrutarla, así no se haya fundado aquí la ciudad de Bogotá. También te sugiero ver el video sobre la historia de la caña a la izquierda y sobre la gaitana a la derecha. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo haciendo clic en la bolita del centro. Ah, y si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos.